Para ti mamá Hoy vengo a cantarte Hoy vengo a ofrendarte Mi verso mejor Para ti bendita Santa madre mía La canción que un día Inspiró tu ser Humilde homenaje De tu hijo que anhela Correzcan tu día La felicidad Y un ramo de rosas Con tu alma preciosa Arranquen tu nombre Para ti mamá Música 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 Música